Buenas a todos, en este vídeo os voy a mostrar cómo jugar con un segundo mando en tu PlayStation 5 con cualquier juego. Lo cierto es que es algo muy fácil de configurar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Ajustes desde la pantalla principal de la consola. Luego pulsa en Accesibilidad, que está entre las primeras opciones. Justo aquí tendremos que entrar en la opción que dice Mandos. Y en la derecha debemos entrar en Usar segundo mando como ayuda. Una vez dentro, debemos activar la opción que dice Usar mando auxiliar. Esto nos permitirá utilizar un segundo mando para fines de asistencia, lo que te permitirá a ti y a otra persona usar dos mandos en la PS5 como si fuera solo un mando. Para habilitar el otro mando de PlayStation 5 como mando de asistencia, debes pulsar el botón PlayStation en el mando y luego seleccionar el usuario que va a utilizar el otro mando. Con esta función habilitada, podrás utilizar dos mandos para jugar en el mismo juego. Recordar también que esta función solo es compatible con los mandos DualSense, DualSense Edge y algunos mandos compatibles con PS5. Y que el mando que actúa como mando de asistencia no tendrá funciones especiales como la retroalimentación áptica o los gatillos adaptativos, por ejemplo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, dale al pulgar para arriba y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.